Pasos que tenemos que seguir. No me avergüenzo de la indumentaria de los pueblos, porque sé que es la riqueza que tenemos y no es un show lo que están haciendo, lo están demostrando de todo corazón, porque aquí nadie les pagó a ustedes de venir en esta reunión. Yo estoy agradecida a pesar del del cansancio que llevamos porque venimos recorriendo los territorios, pero las energías de ustedes nos reanima, nos revive cada día más. Entonces, a cada uno de ustedes no nos desanimemos. Bien es cierto de que el sistema nos tiene miedo y está temblando ante nosotros los pueblos, porque los pueblos le apostamos jugar en la cancha del sistema como invitaron a nuestros ancestros a jugar en las canchas y demostraron toda su sabiduría. Y es lo que nosotros y nosotras ahora estamos demostrando a todos nuestros hermanos y hermanas que están representando las alcaldías que fueron electas por asamblea. Pues de hecho, tenemos que seguir el camino porque en nuestra lucha no nació el día de ayer o no nació cuando se giró las convocatorias a campaña, no, sino nuestra lucha viene desde años, desde que cuando vinieron a despojarnos de nuestras riquezas. Y entonces ya no podemos seguir aguantando años ante esa esclavitud y por eso fue la necesidad de construir un instrumento político para apostarle al sistema, al cacif, al patrón, a los explotadores, saqueadores, asesinos, demostrarles a ellos que ellos pueden con su dinero, pero nosotros los pueblos podemos con toda la mayoría de pueblos que estamos habitando aquí en Guatemala, porque la mayoría somos los pueblos, los ricos hasta tienen miedo de tener hijos e hijas, pero ahora nosotros los pueblos, nuestra riqueza, nuestros hijos e hijas y por ellos y ellas tenemos que luchar, seguir construyendo ese proyecto de nación que nos trazamos. Acuérdense hermanos y hermanas que las trincheras de luchas hemos dicho, tenemos que hacer camino donde no hay camino, porque somos pueblo y por eso nos tienen miedo, porque se les caen los privilegios, porque se han acostumbrado de comer a costillas de nosotros y nosotras, porque se han acostumbrado de decir, esos no pueden, vayan a la cocina, vayan al campo, esa es su especialidad, a ver en donde está su título, esos no pueden. Así nos dijeron los de corbata y ahora están asustados porque nosotros les hemos jalado la corbata y bajarlos de ese poder y por eso tiemblan a nosotros los pueblos. Pero nosotros los pueblos no necesitamos, felicitamos a nuestros hermanos que tienen un título, porque es bueno tener un título para respaldo, pero no es lo que nos va a salvar. El sistema se ha acostumbrado de diseñar cerebros, pero ahora que nuestros hermanos y hermanas se han revelado, nos tienen miedo porque nos unimos desde los territorios, desde las ciudades, desde los trabajadores del campo, la academia, los profesionales, nos unimos y ahora nos tienen miedo. Y ahora dicen, bueno, el problema es Jordán Rodas, pero no es así, nos quieren engañar como nos tienen engañado durante muchos años y entonces los pueblos ya no nos dejamos engañar y entonces actuamos con sabiduría, porque ustedes en la Asamblea Nacional nos eligieron con Jordán Rodas para el binomio presidencial, llenamos todos los requisitos y entonces más sin embargo dijeron, no, es que el finiquito no está bueno. Entonces, este sistema claro está, lo que hemos dicho, no tenemos Estado, hay un Estado fallido y corrompido, cooptado por criminales, desde el Tribunal Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad, hasta también la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Qué podemos esperar de los magistrados cuando se autonombra o se eligen entre criminales asesinos? No podemos esperar nada de ellos. Ellos violan la constitución política inscribiendo a personas señaladas de corrupción y denunciados hasta se salen del país y son extraditados, pero más sin embargo son candidatos. Y eso es lo que nos demuestran nosotros los pueblos de que en Guatemala vamos a seguir trabajando y tenemos que luchar por las alcaldías y el Congreso. Por eso, por eso, el acompañamiento que estamos haciendo como equipo de trabajo desde todos los territorios, porque tenemos una calendarización, tenemos un plan de trabajo y vamos a visitar todos los municipios. Y hemos pasado en departamentos, hemos estado con el pueblo xinca, con el pueblo garífuna, ahora estamos en este territorio de pueblos xin. Bueno, en todos los territorios habemos de diferentes pueblos, porque también hay una razón en que tuvimos que emigrar dentro de nuestro país, por la falta de condiciones de trabajo. Entonces, tuvimos que, algunos de retableo, aparecieron hasta allá en el PT, porque esa es la realidad que hemos visto en los territorios. Entonces, hermanos y hermanas, aquí es un proyecto de nación el que estamos construyendo. Aquí nadie se rinde. Vamos caminando hacia el buen vivir y ese buen vivir lo vamos a lograr para nuestros hijos e hijas. En todos los territorios hemos visto niños y niñas, jóvenes, señoritas, haciendo comunicación. Y eso es bueno, porque cada día se suman las personas hacia nuestras luchas. Cada día se fortalece ese camino, cada día se construye la casa, lo que anhelamos todas y todos. Hermanos y hermanas, muchos de las personas preguntan, pero ahora qué van a hacer, como no tienen binomio, y entonces estamos ratificando de que los del MLP, los que construimos el instrumento político, hemos decidido no ser cómplices de criminales y asesinos. Y por esa razón, se ha tomado la decisión entre todas y todos de decir, bueno, la papeleta para presidencia, votaremos nulo. Porque no podemos, no podemos prestarnos a esos juegos del sistema que nos tiene pisoteado durante muchos años. Hoy más que nunca, llevemos a nuestros hermanos y hermanas en las alcaldías y en el Congreso, que ahí es donde también debemos demostrar nuestros representantes del MLP, porque ahí se van a hacer leyes, se van a derogar leyes. Hay que ir a revisar los convenios que han hecho los diputados, presidentes, toda esa mafia que está enquistado, que ha regalado nuestros bienes, las hidroeléctricas de empresas privadas, nuestros ríos, nuestras tierras, nuestros bienes. Por ejemplo, háblese de la energía eléctrica, carreteras concesionadas, o sea, toda nuestra riqueza que han regalado los patrones, en el Congreso se tiene que recuperar. Así es que no nos quite sueño, es importante la presidencia, pero que no nos quite el sueño porque no nos dejaron participar. Seguiremos en la lucha, sea Telma, sea quien sea, pero en adelante vamos a llegar más fortalecidos. Pero por el momento, llenemos en las alcaldías y en el Congreso. Sería mi mensaje, el mensaje para la liberación de los pueblos. Gracias, hermanas y hermanos. Quizás hablé rápidamente, pero también es importante a que también platiquemos y nos escuchemos, ya que es el espacio, que es un espacio que nosotros los pueblos nos damos a través de muchos sacrificios. Hemos recorrido muchos kilómetros hasta donde estamos y ustedes también han recorrido también kilómetros para llegar en esto. Entonces también merecemos un descanso para luego el día de mañana seguir con nuestro camino. Muchísimas gracias y no se olviden también el 25 de junio marcar el volcancito, volcancito visto, volcancito marcado.